Eurojovens pretende ser una herramienta útil para los más jóvenes a la hora de ampliar su horizonte laboral en otros países de la Unión Europea. De esta forma aquí pueden encontrar las últimas ofertas de empleo europeas, información sobre el mercado laboral en los países de la zona euro, a la vez que la información práctica necesaria para moverse con facilidad en el país elegido. La Dirección General de Empleo colabora en el proyecto apoyando a la Universidad Rey Juan Carlos en su contacto con la red EURES, red de cooperación entre las instituciones europeas y los servicios públicos de empleo de los diversos estados de la Unión. La iniciativa está apoyada con sesiones informativas en los diferentes campus de esta universidad, en sesiones de dos horas en las que se acercan a los estudiantes las nuevas herramientas de información para la búsqueda de oportunidades laborales.